Hola, hola, ¿cómo están ciudadanos? Soy Jacob H.P., tu futuro presidente, y les quiero desear lo mejor a los papás. Feliz Día del Padre, les desea a su futuro presidente. Lo mejor para ustedes, lo mejor para su familia, disfruta a tus hijos, disfrútalo en familia, disfruta a tu esposa, y también papás divorciados, disfruta a tus hijos. Si a lo mejor estás divorciado porque a lo mejor tu esposa te engañó, o se separaron por ciertas circunstancias, pásale pensión a tus hijos, tú tienes derecho a convivir, por ejemplo, sábado y domingo, los fines de semana, disfruta a tus hijos, mira a tus hijos, deposítale unos seis mil pesos, quinientos, seiscientos, mil quinientos, descuerda tu salario y le vas depositando la pensión. También me reportan mamás que hay niños que desean ver a su papá y su papá se va, los abandonan por otra mujer. Padre de familia, ¿para qué tienen hijo con su esposa si al final la van a engañar con la amante y van a mantener hijos ajenos? Me están reportando una madre de familia, Jacob, llevo cinco años que mi esposo no me deposita pensión, tengo cinco hijos de él y él prefiere mantener hijos ajenos de su amante. O sea, ¿cómo un hombre puede mantener hijos ajenos de otra señora que tiene cuatro hijos que no son suyos y la verdadera esposa no le pasa pensión alimenticia? Digo, o sea, hello, está conviviendo ahorita el día el padre con la amante y con los hijos que no son nada. Y con la esposa, sus hijos no los pela. Sus hijos lloran, mamá, mamá, contacta a Jacob, contacta a Jacob para que le jade las orejas a mi papá. Es un caso feo, chicos, que no puedo creerlo, chicos. ¿Cómo pueden ver padres así, responsables, que prefieren mantener otros hijos que en vez de que mantengan a sus propios hijos? Caos cerrado con Jacob, chicos. ¿Quieren que entreviste a la persona? ¿Qué está pasando? No sé quién sea la persona, el hombre. A lo mejor es un seguidor, a lo mejor es un fan. ¿Qué está pasando, padre de familia? Si tienes cinco hijos con tu esposa, son tuyos legalmente, estás con tu nombre, y llevas cinco años que vives con la amante y estás manteniendo cuatro hijos que no son tuyos, ¿por qué no mantienes a los hijos de tu esposa? O sea... Ay, ay, ay. Pero bueno, felicidades para esos padres responsables como yo que depositan la pensión alimenticia. Yo soy padre de familia, tengo una niña, mi niña llevo diez años depositándole pensión alimenticia. Y te digo una cosa, llevo diez años sin verla. Mi hija tenía cinco años cuando la dejé de ver. Ustedes saben el tema de Marino. Ahorita mi hija está en Veracruz, tiene quince, va a cumplir dieciséis años en diciembre. Próximo año cumple diecisiete y a los dieciocho años ella se va a venir conmigo. ¿Te imaginas doce años sufriendo sin ver a mi hija? Doce años depositándole la pensión alimenticia y aún así jueces y magistrados de gobierno corrupto le dieron las atenciones al Marino. Ustedes saben mi historia. Esa corrupción la voy a quitar, chicos. No se vale que haya muchos padres irresponsables o muchos padres responsables que le depositan pensión y están pasando el mismo caso que yo. A lo mejor porque la morra, la señora se casa con alguien influyente y le niega a sus hijos. Cosa que a mí me pasó. Dice aquí, Rodríguez, Alicia. Feliz día del padre. Muchas gracias. Dice aquí, Rodríguez, Abigail. Dice Rodríguez, Abigail. ¿Qué dice Rodríguez, Abigail? Ah, sí. Dejen, checo aquí el mensaje. Bien, espérame, chicos. Así, así son. El papá de mis hijos ahorita está festejando con sus hijos ajenos el día del padre, mientras nuestros hijos me están festejando a mí por ser las dos partes. ¿Qué cosas, no? ¿Ya escucharon, chicos, el testimonio de Rodríguez? Me va a si así son el papá de mis hijos. Ahorita le están festejando sus hijos ajenos el día del padre, mientras nuestros hijos me están festejando a mí por ser dos partes. Chinchero. Es lo que les digo, chicos. ¿Por qué hay hombres así, chicos, que prefieren mantener a hijos ajenos que mantener a sus propios hijos, chicos? Déjenme, déjenme pongo a aquel lado, chicos, que ya me cansé de estar aquí. Ahorita los voy a apuntar. Espérame, chicos. Ahorita los apunto, ahorita los apunto. Déjenme pongo aquí. Ahorita los voy a apuntar, chicos, si me permite. A ver, chicos, ya leí tu mensaje, Rodríguez. Ya dice aquí, Roberto Maldonado, tú vives la vida, rey. Estoy viviendo la vida, chicos, pero no se me hace justo. ¿Te imaginas? Diez años y mira, mija, le estoy depositando pensión, pensión sin fallar. Y hace rato que compartieron mi publicación, la prima de ella dice, pamuglosos 500 o 300 mil pesos que Jacob le deposita, le estés depositando poquito, le estés depositando bastante, están violando la ley. Están violando la ley. ¿Te imaginas? Si un papá le deposita pensión, no sé, mil pesos por semana, que le deposite mil pesos y no te la dejan ver, están cometiendo delito, están cometiendo injusticia, cosa que me están haciendo a mí. Y eso es muy malo, chicos, chincheros. Por ejemplo, yo a mi niño le deposito su pensión alimenticia, a veces me piden dinero de más, le deposito de más, y me lo prestan viernes, sábado y domingo. Yo convivo con mi niño los viernes, sábado y domingo, y mi hija la dejé de ver cuando ella tenía cinco años. Tenía cinco años mi hija, cuando ella se casó con un marino, mi ex, y el marino le dieron la bachita. Estábamos yo en la cárcel, por pensión alimenticia, que me juzgaron, me empapelaron, se llevaron a mi hija para Veracruz. Mi hija ahorita tiene quince años, en diciembre va a cumplir dieciséis años, ¿te imaginas? Casi once años sin ver a mi hija, depositándole sin fallar la pensión. Esa es la corrupción que quiero quitar, y se va a quitar esa corrupción, chicos, ¿ok? Dice aquí Yanilet, pero me dejen leo el mensaje de Yanilet. Dice Yanilet, pues mis hijas tienen mucha madre, ¿para qué pedirle al papá? Si ellos ya saben su responsabilidad, claro, está muy en lo correcto. Por ejemplo, yo soy mi responsabilidad de depositar en la pensión a mi niña, ¿te imaginas Yanilet? Diez años depositándole la pensión alimenticia de mi hija. Y no me dejan verla, ¿te imaginas? Diez años sin verla, diez años de injusticia. Jueces y magistrados de aquí están vendidos y corruptos. Gracias a Dios, un juez se murió, un juez que se vendió. El juez Corona, que en paz descanse, me la hizo a mí, se vendió por cincuenta mil pesos con el marino. El marino le dio cincuenta mil pesos para llevarse a mi hija para Veracruz y mi consentimiento. El juez Corona del tribunal de ahí hace como unos cuatro años se murió. Dije, gloria a Dios, aleluya, espero usted, el juez Corona está allá en el cielo porque realmente era un juez corrupto. Así como él, hay muchos jueces que también me lo hicieron, chicos. Jueces y magistrados van a ir poco a poco cayendo con la justicia divina. Para la ley de la tierra te la puedes sacar, pero para la ley del cielo ahí te la vas a apelar, juez. Ok, así de fácil. Dice aquí, igual me pasa, el papá de mi niña no me pasa pensión ni nada, ni habla y ningún tipo de comunicación. Ahora vamos a ver más comentarios. Espérame, chicos. Dice aquí, Luis, ¿y para qué depositas si no la miras, brother? Solo te están utilizando. Digo, ¿por qué? Porque si tú no depositas, te arrestan. La pensión alimenticia está penada por la ley, chicos. Por ejemplo, si a lo mejor Luis dice, a mí no me prestan a mi hija, yo no le voy a depositar, me vale madre. Y si tú no le depositas, en un mes te arrestan y te meten un año a la cárcel. Cosa que a mí me pasó. En su tiempo, chica a mí Luis, déjate, cuento mi historia. Yo, cuando me divorcié de mi ex, de la mamá de mi niña, ella se divorció de mí, quedamos en un acuerdo que me iba a presionar a mi niña, por ejemplo, un día por semana, estando ella presente de cuentas. Si yo iba al cine, mi ex tenía que estar a un lado de mí. Si yo iba al party, mi ex tenía que estar a un lado de mí. Si yo, mi hija me la prestan para que esté conmigo, lógicamente tenía que estar la mamá conmigo. O sea, si yo me duermo, ella tenía que estar a un lado de mí, la mamá. O sea, ¿qué onda con eso? Y resulta que ahora que se casó ella con el marino, el marino no le pareció esa regla. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que Diego se va a pedir la niña, yo lo quiero demandar por pensión alimenticia. Y yo aquí tengo todos los recibos donde siempre le he estado depositando pensión alimenticia a la niña. Y te digo una cosa Luis, mi propio abogado me metió a la cárcel, mi abogado como supo que el vato era marino, que el vato era pesado, y yo en el 2015 no era nadie, ni una cucaracha, ni un parásito como él dice, le dieron las atenciones. Estaba estudiando la prepa abierta. Le dieron las atenciones a él, mi abogado me metió a la cárcel y estando en la cárcel, ¿sabes lo que pasó? Perdí mis derechos. Perdí mis derechos, 24 horas, y a mi niña, el juez Corona, le autorizó. Yo te firmo que Diego no tiene derecho, Diego está en la cárcel, y yo te firmo que te la lleves. Se llevaron la niña para Veracruz, el día siguiente pagué cien mil de fianza, no podía salir de matamor, duré cinco o seis años firmando injustamente. Mi propio abogado lo revoqué por otro abogado. El abogado Gómez se dio cuenta que supuestamente saca gente que andan jalando, bien pesado, bien picudo, bien broncudo. Ese vato me bajó ciento ochenta mil pesos abogado y me, y digo lo que hizo, me puso otro delito más cuando se enteró que el vato de Mex era marino de la comandancia. O sea, ¿qué clase de corrupción estamos viviendo aquí en Matamoros? Hay mucha corrupción, claro Jacob, es la corrupción que yo quiero quitar. Ese abogado lo revoqué por otro abogado, el otro abogado me bajó veinticinco mil pesos, y cuando se enteró que el vato era marino, tuvo miedo. Yo hice mi página como esta página que ya se está acreditando bastante, desde aquí tú lo has dicho, si el juez firmó que, que no tiene derecho, ¿por qué depositaste? Bueno, el juez me, el juez firmó que se la llevaran, más que le siguiera depositando. Ahí está la controversia del juez, ¿se cuenta? Me la encajaron, miren bonito. El juez le firmó que se la llevaran, la niña sigue siendo mía legalmente, pero él firmó que se la llevaran legalmente, y que yo le siguiera depositando sin ver a mi hija. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo está esa ley? Haz de cuenta, te niegan a ver a tu hija, y aparte todavía le tienes que depositar pensión alimenticia. Gracias a Dios, el juez Corona ya pagó con la muerte, ya se murió el juez Corona, Dios lo tenga en un santa gloria, era un juez que pesaba como doscientos kilitos, dice aquí, yo fui a demanda, vamos a checar aquí, Rodríguez, yo, yo ya fui, lo demandé en la ministerial, valió, le valió al hombre, no me dio nada, chisme, problemas con la, suciocha, amenazas y te amenazó, te digo, es que si tu vato tiene bachita, o si tu vato anda jalando, habla con el jefe de él, los vatos te andan jalando, el mero mero jefe, oye, ¿qué crees? Tu achichin que no me quiere depositar la pensión, ¿cómo la hacemos? El mero mero jefe que manda aquí en Matamor, el jefe que es el que anda jalando, va a regañar a su gato, oye gato, no seas cínico y rebuzado, tienes hijos, ¿pa' qué demonios tienes hijos y no le vas a responder? Son tus hijos, el mero mero jefe es bien bueno, tú habla con el jefe, si en el ministerio público se venden, tú habla con el jefe de él, y el jefe te va a las atenciones, ¿ok chicos? Nomás entiendan eso chicos, vamos a apuntar a Yasmín Paz, Yasmín Paz, hasta el tema del de Alejandra, el vato como andaba jalando, el juez se le paniquió, el juez tuvo miedo, ¿y qué es lo que pasó ahí? Que el vato le no hace atenciones, y el presidente, bien gracias, si yo fuera presidente, oye, ¿qué crees? Tu achichin que mató a su novia, mató a la novia, y dice el vato que anda jalando, que trabaja para ti, ¿cómo la hacemos? No, que pague con cárcel, presidente, tú, tú dale, tú enciérralo en juicio, ¿no? Si el vato anda jalando, no, tú enciérralo, acabo que el vato mató a una persona, mató a su novia, a su exnovia, sin permiso alguna cosa, que pague con cárcel, claro, pero siempre hablando por teléfono, chicos, ¿ok? Pero para eso es que ganas a toda la gente, ¿ok? Así de fácil. Mi tercer abogado no me recibió nada, yo me tuve que ser viral en el 2020, que me entrevistó en las noticias, en las noticias cuando me hizo viral, yo dije yo quiero ser presidente de Matamoros y me voy a ganar a toda la gente con hechos, no con palabras. Digo una cosa, a las dos semanas me borraron del sistema judicial, no me dieron mi fianza, porque no les conviene dame mi fianza, no les conviene dame una hoja donde quede libre, porque si yo me doy una hoja, significa que se fraude dentro del gobierno, nomás me eliminaron del sistema judicial, no tengo antecedentes penales, no tengo nada, ¿por qué motivo? Porque si yo tengo un antecedente, ¿no? Le doy cuello a todos los magistrados y jueces que se vendieron, ya me recibo en diciembre de abogado, y voy a estudiar una maestría en ciencias políticas. ¿Ya vieron cómo está la corrupción? Se da la corrupción. Y a mí, pa, ya la apunté, y de Juan y Uribe, Diego felicita a los papás. Felicidades a todos los padres de familia de Matamoros, Tamaulipas, el Estado y mi República Mexicana y todo el mundo. Feliz día del padre, enhorabuena. Y los irresponsables, también. Aunque sean irresponsables, papá, los estoy felicitando, ¿ok? Porque tuvieron el descaro de tener unos hijos, tuvieron el descaro de tener hijos, así andan metiendo la pata, andan metiendo una pirinola, son padres de familia, ¿ok? Irresponsables, cínicos, avergonzados, los padres son irresponsables, pero los estoy felicitando. Ahora sí, chicos. Diego, ya compartí mucho y no sale que compartí Alicia. A ver, Alicia. Alicia M. García. Hace rato que compartieron la publicación mía en el grupo de CIMA 1, 2 y 3, la prima de Mies comentó, y por ahí me la investigaron que tiene, la prima de Mies tiene cuatro hijos, uno de otra persona. Se divorció, se casó con otro, le embarazó, se divorció, se casó con otro, la prima de Mies, y todavía estaba opinando. Yo, a la máquina, todavía defiende a su prima después de que ahorita ya se divorció de la persona, y ahora puso, busco novio. Yo, a la máquina, con qué descaro, la cínica avergonzada de la prima de Mies está defendiendo a su prima, sabiendo que no me prestan a mi hija. Se llama Vanessa Villarreal. Ustedes la conocen, a lo mejor si están viendo el grupo de CIMA 1, 2 y 3, la cínica avergonzada puso cosas de mí. Si a ella le embarazan, le embarazan, le embarazan, le embarazan, le embarazan, y, bueno, a la vida de cada quien, chicos, yo les voy a juzgar, ¿ok, chicos? Me despido, los quiero bastante, enhorabuena, pásala bien en familia. Mis más mayor respeto para todos los padres de familia y responsables, y padres responsables, ¿ok? Mamá Luchonas también. Adiós, Dios me lo bendiga, y busco alguna primera dama que me quiera y me ama y me comprenda, para que sea la primera dama. Recuerden que en la C Noticias ya me había rezo ahorita. Ahora, hace rato en la C Noticias puso estadísticas Roberto Lee, Leti Salazar y Jacob HP, y las estadísticas marcan que yo estoy ganando. Estoy ganando como futuro presidente, elección 2024, aquí en Matamoros, Amolipas. Si me quieres apoyar, tráeme la copia a mi domicilio, copias para postularme como candidato independiente. Me despido. Adiós. Felicidades.